Vive el Perú, 200 años de bicentenario en nuestra independencia. Soy tu coqui, me la hunde del Perú y te lo digo con el saco. Sabes y Guasame, 998-23-8910. Independencia, 831-Meraflores. El costadito de la Guacapuyana. ¡Eso! Buena vibra para todos. Un abrazo fraterno. Cuando canto a mi Perú con amor, se me sale el Perú. ¡Excelero! ¡Arriba caballo! ¡Sí, Lulo! ¡Arriba caballo blanco! ¡Sí, Lulo! ¡Cántate estrename! ¡Guay, Lulo! ¡Sácame este arenal! ¡Guay, Lulo! Arriba caballo blanco, sí, lulo Arriba caballo blanco, sí, lulo Déjame este arenal, guay, lulo Sácame este arenal, guay, lulo Porque tengo desafío, sí, lulo Porque tengo desafío, sí, lulo Venga, arriba carnaval, guay, lulo Antes es carnaval, guay, lulo Porque tengo desafío, sí, lulo Porque tengo desafío, sí, lulo El martes es carnaval, guay, lulo El martes es carnaval, guay, lulo